Nuestra historia comenzó con palabras de amor, oh Dios que gran amor, es verdad me diste a mí un mundo de calor, yo me los devolví. Además, como dije en el sector copas, primeramente agradezco a Dios por haber permitido estar acá todos reunidos y basta decir que con compañía del alcalde vamos a lograr muchas cosas y esperemos puedan confiar en nosotros, les pedimos de su apoyo para junto con ustedes poder lograr muchas cosas, porque como dijo Rosario, John Vargas lo que dice lo cumple, no nos miente. Como siempre lo hemos visto en cada una de las participaciones que nuestro amigo John Vargas ha tenido de manera pública, siempre ha estado Santa Clara y se agradece muchísimo ese apoyo que nos brindan, que le brindan al alcalde, que brindan a toda la plancha de regidores. En cada una de las presentaciones siempre han estado presentes, todo el grupo. Les agradezco de corazón el voto de confianza que nos dan, que dan al alcalde, que dan a toda la plancha de regidores. Como lo dijo Elía, el alcalde es una persona que promete y que cumple, eso es lo que necesitamos. No necesitamos que nos vengan a decir más promesas, más promesas que no se puedan cumplir, planes de gobierno, planes de municipalidades que no se puedan llevar a cabo simplemente porque no son viables. Nosotros aquí tenemos a una persona que nos va a representar, que va a luchar por lo que nosotros necesitamos, que va a luchar por nuestros derechos y que principalmente va a luchar porque Santa Clara merezca, tenga lo que merece, basta de la centralización, los anexos también necesitan ser escuchados. Gracias. Algo diferente en su centro poblado. Estamos aquí con nuestro amigo el profesor Lucio Acuña, que es uno de los casagrandinos de respeto, que respaldan este trabajo que queremos hacer por Casagrande, por Santa Clara y por todo el distrito. Cada día, estimados vecinos de Santa Clara, cada día nos sentimos más fortalecidos en nuestro propósito de trabajar por salud, por salud, por educación, por mejores carreteras, por mejores espacios deportivos. Porque cada día que visitamos los pueblos, cada día que visitamos los anexos, cada día que visitamos las urbanizaciones o los asentamientos humanos de Casagrande, cada día escuchamos la queja de la población. su desesperanza en las autoridades que pasaron. Y ahí está nuestro compromiso incólume de servicio, de entrega, de vocación, de ponerle alma, corazón y vida a la gestión que yo estoy seguro vamos a empezar el 1 de enero del 2023. Ustedes saben, estimados vecinos, ustedes conocen que el 2 de octubre tenemos una gran responsabilidad de actuar con verdad, de actuar con conciencia, de actuar con inteligencia. Ese día nos vamos a levantar, vamos a pedirle a Dios nos dé todo un día, domingo 2 de octubre, de bendición. Y lo vamos a tener, esa bendición la vamos a tener en la medida que actuemos bien. Que vayamos a la Cámara Secreta ese día y ahí solos actuemos con justicia y verdad. Con justicia, para que usted tenga todo lo que necesita una persona, una familia y una comunidad para desarrollarse, progresar. Ahí va a tener usted la oportunidad de ser el juez de esas malas autoridades que han gobernado, que han sumido en el atraso a Casagrande, a Santa Clara y a muchos lugares de este distrito azucarero. Por eso, pensemos, hay que abrir nuestros ojos y ver todos los candidatos que vengan por acá. Y digan ustedes, ¿y este señor qué hizo por mí? ¿Este señor qué hizo por mí? ¿Cuándo estaba o cuándo estuvo en los momentos en que la población sufrió algún tipo de problema? Si en pandemia recorrió estas calles, si en el fenómeno del niño vino por acá, si es una persona entregada a la población. Porque ustedes entiendan que para hacer política hay que hacer gente de servicio, de entrega, de apoyar, de ayudar. Y en ese aspecto, ustedes vean la lista de Nueva Libertad. Una lista unida, sólida, con jóvenes profesionales, ya de proyección a la comunidad. Aquí estoy solo con dos de las regidoras, porque nosotros nos dedicamos o nos organizamos el trabajo. En la mañana he estado en Roma con nuestro amigo Che Carlitos, con Miguel Pajares, y hoy estoy aquí con la licenciada Lies Cobal y la ingeniero María José Novoa. Jóvenes profesionales casagrandinas para trabajar por Casagrande, para trabajar en este gran proyecto que tenemos de traer desarrollo a Casagrande, de trabajar por ese problema del agua, que no ha sido resuelto, de trabajar por mejores espacios para los niños, para los jóvenes, mejores espacios recreativos, deportivos, para trabajar por una mejor salud, para que ya no venga una pandemia y mate a 895 personas de toda la provincia de Ascope. Hoy es lamentable ver que nuevamente quieren que los habitantes de Casagrande se equivoquen, quieren engañarle nuevamente a los habitantes de Casagrande. Hoy vemos camionetas que desfilan por acá, y en pandemia, ¿cómo no vinieron con médicos, con enfermeras, con un espacio para pacientes COVID, con camas, con ventiladores, con oxígeno? Saquen su propia conclusión. Entiendan, entiendan ustedes, estimados vecinos, ¿por qué hoy se preocupan por ustedes? ¿Por qué quieren que ustedes nuevamente se equivoquen y les den un apoyo? Y luego volverán a ver a sus calles en mal estado, no tendrán veredas, habrá colapsado su servicio de alcantarillado, van a ser víctimas de... Alrededor de dos y media a tres de la tarde hemos estado en el sector Copas, y como estoy diciendo, no cabe duda que lo que uno siembra cosecha. Este cariño, este respaldo de la gente, es porque siempre hemos estado cerca al pueblo, hacemos el compromiso de seguir estando cerca al pueblo, resolviendo su problemática. Porque los pueblos de la provincia, los pueblos de Casagrande, necesitan mucho. Casagrande necesita mucho, y con la experiencia que tenemos, con nuestro trabajo, reconocidos por muchos, y no reconocidos por pocos, nosotros vamos a tener experiencia, trabajo en unidad, en armonía, los siete regidores, junto con las juntas vecinales, con el pueblo. Casagrande, Santa Clara, necesita una mejor historia. Un alcalde comprometido, y ahí pongo mi experiencia, mi vocación de servicio, mi entrega, para trabajar en unidad y armonía con los siete regidores, y cerca al pueblo. ¿Cuál es la propuesta para este sitio, para ese sector? Para ese sector es hacer las gestiones, hacer el expediente para un asfaltado de su carretera, porque ya es momento, muchos años, que sufre la población, el mal estado de la carretera, como he estado hace unos meses, y es algo lo que se ha podido hacer, pero lo principal, lo que quiere una comunidad, es que tenga buena carretera de ingreso, para que haya comodidad, vamos a verificar acá, el tema de un parque infantil, que también debe contar el anexo de Santa Clara, apoyar siempre el deporte, el estadio, apoyar la cultura, el arte, apoyar la salud, que acá, permanentemente, tiene que haber una atención, de parte de alguna autoridad, de salud, no se puede dejar abandonado, un anexo, como Santa Clara, al menos nosotros, tenemos todo un plan de trabajo, en temas, de elevar la calidad de vida, de la población. Vencido por la vera, mis ojos, no llorarán jamás, mis ojos, resecos, mis manos, no te tocarán jamás, Música